Bueno, acá estamos en la silla de La Paz. Tuvimos que subir a Cucu un rato en la silla. En el fin de este día vamos a hacer la película del Día del Presidente. Todo lo que él hizo en el Día de la Votación de Presidente en Argentina. En este momento estamos en la silla de La Paz porque jugamos y corrimos un montón, pero como Cucu no tiene fin para jugar, y los vecinos estarán durmiendo porque mami fue a agotar tempranito, pero los vecinos están durmiendo porque es domingo. Entonces ahora mami va a estar acá mirando el canal de YouTube. Me parece que es un avión, Cucu. Y la agotación y todo eso. Y Cucu se va a portar buenito, ¿no es cierto, Cucu? Va a descansar un poquito en la silla. Me parece que está el papá de Bruno en la plaza. ¿Qué olofateaste a Bruno? Me parece que sí. No voy a ir a la plaza ahora si no está el papá de Bruno. Ni loca, porque no hay nadie en la plaza, mira. Bueno, Cucu, después al fin del día vamos a hacer el videíto del Día de la Votación. ¿Sí? Ahora vos te portás bonito, mamá. Muy bien, Cucu. Gracias. Gracias.